Música Oye, ¿te acuerdas de cómo se hacían estos ejercicios de las identidades notables? Pues la verdad es que no, tío Bueno, es que yo no me acuerdo de nada Bueno, pues tenemos que avisar al profe Primero, vamos a ver ¿Cuál es la diferencia entre identidad y ecuación? A saber, tío Vale, pues entonces le vamos a preguntar al profe Muy bien, ¿me llamamos? ¡Profe! ¡Profe! Hola, ¿me habéis llamado? Pues aquí estoy Os voy a explicar cuál es la diferencia entre identidad y ecuación Que es muy sencillo, ya lo veréis Una identidad es una igualdad que siempre es cierta Independientemente de los valores que pueda tomar la variante Por contra, una ecuación es una igualdad Pero que solamente es cierta para alguno o algunos valores de dicha variable De dicha indeterminada Por ejemplo, si nosotros tenemos 2x igual a x más x Esto se trata de una identidad ¿Por qué? Porque siempre, siempre, siempre se va a cumplir Da igual los valores que pueda tomar la variable Por contra, si tenemos x más 1 igual a 3 Se trata de una ecuación Pues solo es cierta cuando x es igual a 2 Justo que 2 más 1 es igual a 3 Cuando tengáis alguna duda No tenéis más que llamar ¡Profe! ¡Profe! Y vuestro profe acudirá a la risca ¡Qué flimfe, tío! O sea, o sea Vale, ahora ya he entendido ¡Jo! ¡Cómo, cómo! Yo también he entendido Es que mola mogollón Sí, mola, mola mogollón Ahora ya sé lo que es una identidad Sí, lo entendí perfectamente ¡Jo! ¡Cómo mola! En plan, ahora ya lo sé distinguir Claro, y ahora, en plan ¿Cómo hago yo esto? Para trabajar con las identidades notables Es decir, ¿cómo? ¿Qué son las identidades notables? Pero te puedo echar mi cable si quieres, tía Yo solo controlo Vale, pues venga Los llamamos los dos juntos ¡Profe! ¡Profe! Aquí estoy de nuevo He vido una llamada Muy bien, vamos allá Las identidades notables Vamos a ver tres identidades notables El cuadrado de una suma El cuadrado de una resta Y la suma por la diferencia Con las tres identidades notables Para el cuadrado de la suma Tendremos que será a cuadrado Primero al cuadrado Más el doble del primero por el segundo Dos ab Más el cuadrado del segundo Para el cuadrado de una diferencia Lo que tenemos será A cuadrado Cuadrado del primero Menos doble del primero por el segundo Más el cuadrado del segundo Y por último La suma por la diferencia Lo que tendremos va a ser El cuadrado del primero A cuadrado Menos el cuadrado del segundo B al cuadrado Fijémonos, por lo tanto Lo que la única diferencia Es que si es el cuadrado De la suma El doble producto Va con más Si es el cuadrado de una resta El doble producto Va con menos Y la suma por diferente Siempre es menos El cuadrado del segundo ¿De acuerdo? Muy bien Yo también lo he entendido Tío Qué flimpe tío O sea O sea Sí Lo entendí perfectamente O sea Que ya lo sabemos ¿No? O sea Que ahora ya sabemos Que son Cuadrado de la suma Cuadrado de la resta Y la suma por la diferencia Vale Venga Pero ya sabemos la teoría Tenemos que intentar Hacer alguna práctica ¿No? O sea Que si no Si no hay práctica O sea Yo no sé Cómo voy a funcionar Si no hay práctica ¿Lo llamamos? ¡Profe! ¡Profe! Pues Para que no haya problemas Vamos a hacer Una serie de ejemplos Donde lo vais a entender Perfectamente Vamos con ello Por ejemplo Si tengo que calcular 2x más y Al cuadrado Es el cuadrado De una suma Entonces Fijaos Que esto sería A Y esto sería B Simplemente Se aplica la fórmula A Más 2 AB Más B Cuadrado De tal manera Que tendríamos Que A Vale 2x 2x al cuadrado Más 2 Por A Que es 2x Por B Que vale I Más B al cuadrado Y ahora Hagamos las cuentas 2x al cuadrado 2x por 2x Fijaos Que es 4x al cuadrado Más 2 por 2 Son 4x por y Más Y al cuadrado Con lo cual Aquí tenéis 2x más y Al cuadrado Será 4x al cuadrado Más 4x por y Más y al cuadrado Esa es difícil ¿No? A mí esa me parece muy difícil Vale tío Pero si eso es muy fácil ¿Qué va? ¿Qué va? En plan En plan Lo pillas Lo coges aquí Y lo pones por aquí Por el otro lado Va Eso yo sí que lo sé Si ahora Lo que pretendemos hacer Es 3x Menos 2x Por y Todo ello elevado Al cuadrado Fijaos Que ahora es el cuadrado De una resta Ahora aplicaremos A cuadrado Menos 2 A por B Más B al cuadrado En donde A sería 3x Esto sería mi A Y B Sería el 2x De manera Que esto nos quedaría El cuadrado Del primero A cuadrado Que sería 3x al cuadrado Menos 2 Por el primero Que será 3x Por el segundo Que será 2x Más El segundo Que es 2x Y Todo ello Elevado al cuadrado Fijaos A cuadrado Menos 2 Por A por B Más B al cuadrado Hagamos ahora las cuentas Fijaos Que serían 3x al cuadrado Que son 3 por 3 9 X al cuadrado Esto es muy sencillo Porque solo multiplicaríamos Los números 2 por 3 6 Por los 12 Fijaos La x por x Que serían X al cuadrado Y la correspondiente Y Más La última Que es 2x Y al cuadrado Que sería 4 Que es 2x Al cuadrado Por x al cuadrado Y por y al cuadrado Y esta sería La solución De este cuadrado De esta diferencia En plan En plan Eso tiene que ser así Entonces En plan Es que No sé Cómo es esto Ah En plan Venga tío No flipes Para finalizar Vamos a hacer otro ejemplo En que nosotros tengamos Pues 2x y Más 3 por y Por 2x y Menos 3 por y Fijaos Que ahora lo que tenemos Es lo que hemos llamado Una suma Por una diferencia Entonces Esto era A Más B Por A Menos B Y hemos dicho Que esto era El cuadrado Del primero A cuadrado Menos El cuadrado Del segundo B cuadrado En este caso A Sería 2x y Y B Sería 3y Tanto un lado Como el otro Evidentemente De tal manera Que nosotros tendremos Que sería 2x y Al cuadrado Menos 3 por y Al cuadrado Que solucionándolo Sin ningún tipo De dificultad Sería 2x y Al cuadrado Fijaos que es 2x y Por 2x y Será 4 X al cuadrado Por y Al cuadrado Menos 3y al cuadrado Que son 3x 3 9 Por y Al cuadrado Y así tendremos La tercera identidad notable La suma Por la diferencia Muy bien Pues eso es todo Espero que vayáis En un entendido Hasta otra ocasión Chicos Adiós 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 Sí que mola Sí Sí Oliva O sea Qué guay Sí Yo también La verdad Qué guay Ahora sí que lo control Claro Ahora sí que lo entendí Vale Venga Gracias profe Ya te llamaremos Otra vez Vale Venga Gracias Chao profe Chao Vamos tía Quedamos en el Instagram Luego ¿Sí? Hacemos una historia Mola Ah que mola Sí Oliva Chau Gracias.